Se encuentra todo listo para la séptima fecha del campeonato estatal de off-road que organiza Rafael González Merlo, quien habló sobre los pormenores para esta fecha que se correrá en la pista Los Alebrijes de Arrasola. Bueno mira, esperamos esta séptima fecha que existan entre 15 y 20 pilotos en cuatro categorías, en las cuales es la categoría Open Class, la categoría 1600, la categoría femenil y una categoría de exhibición de mototaxis. Pues la gente se va a divertir porque a pesar de que esta pista es de pura terracería, los autos son muy rápidos, hay una recta principal de 350 metros que levantan a una velocidad de 120, 130 kilómetros por hora, entonces hay dos bajadas de río, dos subidas y pues se va a divertir, se va a emocionar, va a haber comida, bebidas, carros para el público y esperamos que se pasen unas dos horas de pura emoción y adrenalina. El organizador de off-road en Oaxaca dio algunos de los nombres de los competidores que estarán participando en la pista Los Alebrijes este domingo. Les van a participar Arturo Sánchez que va de líder, El Cachorro en segundo lugar, Ángel González que va en tercer lugar, El Flaco Undiano, Jesús González, Eric Carreras, Brenda Quesada, Eviet Cruz, Carla Sánchez, Gonzalo Paz, David Velasco, Gonzalo Barceló y Pablo López. Después de esta fecha, solo quedarán tres competencias más para finalizar esta temporada de off-road 2015, así lo comentó Rafael Merlo, quien hizo la invitación para todos los amantes a los autos y la velocidad. Le invitamos al público que le guste la emoción y la adrenalina que asista a este campeonato, lo hacemos con mucho gusto para que la gente se divierta, que hay un espacio donde puedan correr, con bandereros, ambulancias, todo bien equipado, la seguridad del municipio. Este gran premio total les vamos a regalar playeras y souvenir a todo el público que vaya, así que no se lo pierda y los invitamos. Informo, para MVM Deportes, Pablo Vázquez.